Hola amigos, primero que todo le doy la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno, como pueden ver mi cara es de júbilo total, estoy en el interior de un Concord y vamos a hacer un recorrido, estamos aquí en el Museo Aeronáutico del Espacio Le Bourget en la ciudad de París, vamos mirando, está bien, comenzamos aquí, este avión está con configuración limpia, aquí dentro no hay nada, no hay asientos, porque la idea es que se pueda ver el interior, como era realmente, es bastante estrecho, es una aeronave de la Delta, la primera y única aeronave que entró a un servicio operativo con aerolíneas con capacidad supersónica, bisómica en este caso, los soviéticos también tuvieron una aeronave de este tipo, pero ese avión nunca llegó a estar operativo con pasajeros, recordemos que tenía un triste accidente en los años 70, que fue la lápida para este avión. Vamos a ver, aquí estamos llegando a la parte del ingeniero de vuelo, como pueden ver, acá está todos los computadores, porque eran computadores, yo utilizaba a esta aeronave y el ingeniero en este caso, que iba asistiendo a los pilotos, en cuanto al uso de esta aeronave y el funcionamiento, aquí vamos llegando a la cabina, hay una mampara que no nos permite ingresar más, pero vamos a enfocar allá, para que la puedan ver, realmente es una maravilla esta aeronave. Ahora, vamos a cruzar al segundo concordés de Air France, ahí está amigos, acá está el otro, nos vamos a mover una vuelta, para que lo puedan ver bien, ahí está, ahí están ambos concordés, vamos a ingresar al segundo que este, si tiene los asientos y como era por dentro, ingresemos, vemos nuevamente la cabina, este tiene otra configuración, porque este ya era una aeronave operativa, que como sabemos sirvió hasta el año 2000, después de un trágico accidente, dejaron de volar los concordés. Aquí vamos, esta aeronave como si pueden ver, tiene los revestimientos, acá están los asientos, son bien estrechos, y esta aeronave era muy carísimo poder andar entre ellos, o sea, eran con todas las personas que podían abordar el concord, pero lo hacían pagando suculentos pasajes, porque era realmente un lujo andar aquí, hay documentales en YouTube, que los pueden ver, viendo como era la vía operativa de este avión, donde salen los tripulantes de vuelo, los pilotos, que realizaron los últimos vuelos en este avión, seguimos acá, miren aquí si se ve en pleno, como estaba configurada la cabina de pasajeros, es precioso esta aeronave, sin lugar a dudas, ahora vamos a salir, y lo vamos a ver en plenitud, miren esta maravilla de avión, una preciosidad, acá, se puede ver como se podía configurar esta aeronave para el vuelo supersónico y subsónico, esa parte que está en el vázomo, se movía, para que el avión pudiera viajar a velocidad del lente, cuando estaba en supersónico, tenía la configuración que tenía abajo. Bueno amigos, hasta acá con este video, en el Museo Le Bourget, en la ciudad de París, espero que les haya gustado, un video distinto, no tratamos normalmente la aviación civil, pero el Concord sí que lo vale. Muchas gracias, y como siempre digo, ¡cambio y fuera! ¡Gracias! Gracias por ver el video.